María Celal Diana, Lora y María Celal Buenas noches Gracias por dejarnos entrar en sus hogares Hoy 8 de marzo, día de mesa Martes de mesa Así mismo, con un tema interesante El uso de la tecnología en la primera infancia El impacto La primera infancia, los primeros años ¿Cómo afecta El desarrollo Emocional, psicológico En fin, general De los niños en esos primeros años Cuando andamos nosotros Tan cansados los fines de semana Que los dejamos con un iPad O con un teléfono, los niños de 2, 3, 4, 5 años Y cómo esto Los afecta, tenemos una mesa muy interesante Y por supuesto, todo lo relativo a la República Digital Que va a transformar La educación en nuestro país Y hay gente que dice Que puede ser peligroso El dejar el lápiz Por la tecnología Vamos a hablar de eso En un momento Pero antes Nosotros queríamos comentar Terminar y cerrar El tema del día de ayer Que estuvimos conversando Diana ha estado hablando Con la prensa española Yo también Ayer en la mañana Estuve hablando Porque nos llamaron Están muy preocupados Los españoles Si quieren saber Como en República Dominicana Se ha vivido El asunto del asesinato De la criaturita De Gabriel Cruz El niño de 8 años El pescaíto A manos de Ana Julia Quesada Una dominicana Entonces en el día de hoy Parece que ya ella Empezó a hablar Si los medios españoles Se reportan Que fuentes de la investigación Ya han confirmado Que ella confesó El crimen Ha dado su versión De los hechos Su abogada Dice que ella Está colaborando Ya con Con las autoridades Bueno Ella dice Que Porque recuerden O los que están Al tanto de la noticia Que el niño había salido Desde la casa De su abuela Para ir a casa De un primito Que era muy cerca Desde donde vivía Y que lo que se presumía Era que alguien Lo había interceptado En el camino Y se lo había llevado Entonces ella Ha confesado Que efectivamente Ella fue quien Lo montó en el carro Pero que era para Llevarlo a A una finca Que no era con intención De hacerle daño Y que en el camino Él la agredió a ella Y que entonces Ella se defendió Estamos hablando De un niño de 8 años Eso no se lo cree Ni ella Bueno Pero lo mejor para mí Es lo que reportan Los diarios digitales Ahora españoles Según fuentes Ligadas a la investigación Porque por supuesto Esos interrogatorios Hasta este momento Son secretos Actualmente En España Todos los medios Están comentando Este hecho O sea Se han obsesionado Primero porque Estuvieron 11 días Preocupados Y angustiados Con la desaparición De esta criaturita Este tipo de cosas Se enternece mucho Preocupa Impresiona mucho A la gente Al común De la gente Cuando le pasa algo A un niño pequeño Cuando un niño Desaparece La angustia De los padres La búsqueda Lo que pudiera pasar Y luego Cuando es una persona Del mismo entorno O se descubre Que al final La criatura Ha fallecido Pues ya ustedes Saben como están Los españoles Pero hubo una frase Que dijo ayer La madre Al final de todo Que fue un día Muy largo para ellos En el velatorio De su criatura Recibiendo las condolencias De todos los vecinos Y allegados De todas las regiones Que llegaron Ella decía Ya mi niño Está donde tiene que estar Está con Dios Ya de la bruja Está donde tiene que estar No hablen más De la bruja No hablemos más De ella Ella antes había dicho Que no se extienda La rabia Algo que fue Muy significativo En un momento Donde muchas personas Pudieron haber empezado Con actitudes xenofóbicas Porque era una extranjera O una persona De color de piel Oscura En fin Hubo algunos comentarios En España No tantos Como si aquí hubiese sido Otro caso Vamos a dejarlo ahí Pero Si esas últimas palabras Y eso es lo que Al final Es lo que deberíamos Estar haciendo ya Si la mujer Es una psicópata Evidentemente Es una psicópata Porque solo una mente Como esa De un psicópata Puede planificar Algo tan fríamente Y luego hacer El teatro Que hizo esa mujer Delante de los medios De comunicación Durante todos esos días Junto con el marido En la pareja El padre del niño E incluso La madre del niño También Entonces Es una persona Muy fría La familia aquí Está diciendo Que ella no pudo Haber actuado sola Porque ella no es Una persona violenta Que alguien la tuvo Que haber puesto A hacer eso Mira La familia aquí Está incrédula Pero Ya ella ha confesado El crimen Y creo que Ayer lo hacíamos Extrapolábamos Esa situación En España Con lo que se estaba Viviendo En Pedernales Y hoy estaba La expectativa La tensión De que iba a pasar En Pedernales Después del ultimátum Que habían dado Para que salieran Todos los haitianos De la provincia El ejército Controló la situación En Pedernales También la familia De la pareja Fue militarizado Sí Pero yo creo Que es necesario Un paso más O sea Es necesario Que las personas Que instigaron Esta acción Peligrosa Sean sometidas También A la justicia Cosa que no ha pasado Las autoridades Dominicanas Han dicho hoy Que han solicitado A las autoridades Haitianas Que entreguen Al señalado Como el principal Sospechoso Del asesinato De esta pareja Que está detenido En Haití Él está detenido En Haití Pero que lo traigan En extradición Exactamente Para juzgarlo En República Dominicana Pero la peligrosidad De que haya personas Que quieran No solamente hacer justicia Por sus propias manos Sino con personas Que no tienen nada Que ver con el crimen Sucedido Eso La familia De la pareja Dijo No Esa no es la idea Tampoco No pueden pagar Justos por pecadores Solamente las personas Responsables Y lo mismo Está diciendo la madre Allá en España O sea Que no se extienda La rabia La bruja Ya está Donde tiene que estar Es una expresión Es como La madre habló Simbólicamente El niño Un angelito Está donde tiene que estar Y la bruja mala Del cuento Está donde tiene que estar Y ya Y aquí terminó todo Entonces Por desgracia Fue una dominicana El embajador Está sumamente Consternado Escribió dos cartas Una a la familia Y otra directamente A la madre Una carta hermosísima Que a mí me conmovió Muchísimo Olivo Un abogado Dominicano Muy reconocido Aquí Y vamos a Simplemente A dejar dormir Esto ya Yo por lo menos Ya el morbo De todo esto Lo quiero dejar Sí En España Parece también Que es un caso Que se va a cerrar Con mucha rapidez Ojalá Que se va a cerrar